¿Por qué aceptar tu destino, si solo buscabas llenar tu corazón? Y ese sueño se desvaneció, cuando la injusticia detuvo tu pelo. Lo demás está muy claro, conformado soy en esta sociedad. Fantasma azul del camino, tu adolescente cabrón. Y se insistió, y el donante lo hablará, porque conciente, no creo que nunca. Y ese sueño se desvaneció, cuando la injusticia detuvo tu pelo. Y ese sueño se desvaneció, cuando la injusticia detuvo tu pelo. Y ese sueño se desvaneció, cuando la injusticia detuvo. Y ese sueño se desvaneció, cuando la injusticia detuvo tu pelo. Y sobre la muerte, porque ha derramado, sonriendo el acente, sobre las piedras que serán, y una testigo ser más. Porque será que a la gente, tampoco le importa, saber lo que pasó, Si mañana le puede pasar Con su propio hijo Lo que pasó con vos Solo es dejar de gloria Que se siente estar Muriendo por amor Pasando a su mundo el camino Tu adolescente calor Tu sensación Quiere contar que lo hablará Porque por siempre Lo quieres comunicar Pasando a su mundo el camino Tu adolescente calor Hoy se extinguió Y esto nadie lo verá Lo quieren ocultar Lo quieren ocultar No 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 Gracias por ver el video.